Mi nombre es Armando Cadero Miranda, trabajo en la empresa Ecopower Sistema de Energía. Con referencia al curso dictado por la Neosolar, debo parabenizar en particular al profesor Paulo, por su excelente didáctica y su sistema de ensino. Yo pienso que realmente los años de experiencia en trabajo nos ha ilustrado cómo trabajan los sistemas off-grid, los sistemas híbridos. Particularmente yo vine a aprender sobre los sistemas híbridos o UPS solar, que son la tendencia de mercado y acredito que el Neosolar también va a crear nuevas expectativas y superar la introducción de estos equipamientos para el mercado brasileño. Hola, soy Luis, de la ciudad de Jarinú. A través de la Neosolar conocí este curso aquí, hice este curso de inversores híbridos con el profesor Paulo, un excelente profesor. Vimos buscar conocimiento, se profesionalizar en la área de energía solar, en el sistema off-grid y también con el grid con los inversores híbridos. Este fue un aprovechamiento muy valioso. Vimos buscar conocimiento para poder atender a demanda del mercado. Buenas tardes, mi nombre es Rodemir, soy de la ciudad de Jarinú. Vim aquí para São Paulo, en la Neosolar, hacer el curso de off-grid, tecnología de instalações fotovoltaicas. Escolar muy buena, el profesor Paulo también es excelente, le agradezco. Mi nombre es Luis Augusto, vengo de la empresa Iosolar y participé del curso de bomba solar de la empresa Neosolar. Gosté mucho del curso, el profesor muy bien explicativo, el profesor Paulo, y es eso. Buenas tardes, mi nombre es Luis, soy de la empresa Energía Solar de San Bernardo del Campo. Vim aquí me especializar en bombeamiento solar con excelentes profesionales. Solo tengo a agradecer y decir que ustedes están en buenas manos. ¡Ven para el show! ¡Ven para eliso!